Aplicación de la epidemiología para evaluar los servicios de salud y los programas de salud y formular políticas de salud pública. Introducción. La epidemiología tiene múltiples aplicaciones. En la atención individual como epidemiología clínica y en la atención colectiva como salud pública. La epidemiología también se aplica para evaluar los servicios de salud y evaluar los programas de salud y formular las políticas de salud pública, aunque para ello el enfoque epidemiológico clásico de riesgo deba ser modificado. Uso de la epidemiología para evaluar los servicios de salud. Se incluyen dos tipos de estudio, los estudios de proceso y los estudios de resultado. A través del estudio de proceso se puede evaluar una clínica o a un profesional sanitario mediante la revisión de los registros o mediante la observación directa. Para determinar en qué medida la asistencia recibida cumple con los criterios establecidos y aceptados. Resultado indica si un paciente o una comunidad en general se beneficia o no de la asistencia médica. Sus medidas son la mortalidad, morbilidad, satisfacción del paciente, la calidad de vida, el grado de dependencia y discapacidad y otras medidas similares. En el estudio de la evaluación de los servicios de salud es frecuente utilizar tres términos, eficacia, efectividad y eficiencia. Eficacia, responde a la pregunta, ¿el agente o la intervención funcionan en condiciones ideales o de laboratorio? La eficacia es una medida en una situación en la que se controlan todas las condiciones para maximizar el efecto de la gente. Respecto a la efectividad, ¿si administramos el agente en una situación de la vida real, es efectiva? En la ciencia de la evaluación es importante la efectividad al evaluar los servicios de salud. La eficiencia, si se demuestra que un agente es efectivo, ¿cuál es la relación costo-beneficio? En la evaluación de los servicios de salud se van a utilizar datos de grupo y datos individuales. Los diseños de estudios para la evaluación de servicios de salud incluyen aquellos diseños aleatorizados y los diseños no aleatorizados. Estos a su vez incluyen a los diseños antes, después o controles históricos, diseño no aleatorizado simultáneo o programa ausencia de programa, comparación entre usuario y no usuario, comparación de las poblaciones elegible y no elegible, los diseños combinados y los estudios de casos y controles. El enfoque epidemiológico en la evaluación de los programas de cribado o de screening. Al analizar los programas de detección precoz de enfermedades, hay que ser capaces de identificar los grupos que están en una situación de alto riesgo. Aquí podríamos tener dos grupos, los que están en riesgo de desarrollar la enfermedad y los que están en riesgo de beneficiarse de la intervención. Estos son los grupos en los que los cálculos de rentabilidad resultarán beneficiosos. La decisión de realizar o no el cribado, el screening o tamizaje de una enfermedad en una población es un juicio de valor que debe tener en cuenta algunos criterios. La incidencia de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, la viabilidad de su detección precoz, la posibilidad de intervenir con eficacia en las personas con resultados positivos en el cribado y el cálculo de rentabilidad global de un programa de detección precoz. La epidemiología y las políticas de salud pública Los objetivos de la epidemiología son mejorar nuestra comprensión de la biología, la patogenia y otros determinantes de las enfermedades, para mejorar la salud humana y prevenir y tratar mejor las enfermedades. La epidemiología, por tanto, constituye la base para la formulación de políticas tanto clínicas como de salud pública, lo que denominamos políticas públicas sanitarias. Entonces, en este aspecto, la epidemiología es importante para conocer los problemas metodológicos y esto para interpretar mejor los resultados epidemiológicos. Además, nos sirve para usar adecuadamente y prudentemente los resultados epidemiológicos, tanto para la evaluación de riesgos como para el control de riesgos. Tres modelos de enfoque epidemiológico de riesgo El clásico, donde el factor de riesgo Desarrolla la enfermedad El segundo modelo Ampliado de los factores de riesgo para incluir determinantes de la exposición, así como los efectos sociales, familiares, psicológicos, económicos y comunitarios de la enfermedad. El tercer modelo Ampliado de los factores de riesgo para incluir las interrelaciones de los factores que determinan la susceptibilidad o la vulnerabilidad. De la teoría a la práctica Generación de políticas Los traumatismos cráneoencefálicos son relativamente frecuentes entre los esquiadores alpinos y los que practican snowboard. Parece posible que los cascos pueden prevenir estos traumatismos, pero los detractores señalan que los cascos también podrían incrementar los traumatismos cráneoencefálicos al reducir el campo de visión, alterar la audición y ofrecer a los atletas una falsa sensación de seguridad. Para obtener evidencia más definitiva sobre los efectos reales de los cascos, investigadores noruegos realizaron un estudio de casos y controles. Se eligieron los casos y controles entre los visitantes de ocho centros principales de esquí alpino en hoteles de Noruega durante la temporada de invierno del 2002. Los casos fueron todas las 578 personas con traumatismos cráneoencefálicos proporcionadas por la patrulla alpina. Los controles fueron una muestra de personas que esperaban en una fila en la base del teleférico principal de esquí en cada uno de los ocho hoteles. Tanto en los casos como en los controles, los investigadores registraron otros factores que podían haber confundido la relación entre el uso de casco y el traumatismo cráneoencefálico, incluyendo la edad, el sexo, la nacionalidad, el tipo de equipo, la asistencia previa a una escuela de esquí, si el equipo era propio o rentado y la habilidad para esquiar. Después de considerar los factores de confusión, el uso de casco se asoció con una reducción del 60% sobre el riesgo de traumatismos cráneoencefálicos. Conclusiones La epidemiología Sus objetivos son mejorar nuestra comprensión de la biología, la patogenia y otros determinantes de las enfermedades para mejorar la salud humana y para prevenir y tratar mejor las enfermedades. Para asegurar todo ello, se debe evaluar y gestionar los servicios de salud y los programas de salud y formular políticas de salud pública. Gracias. 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 Gracias.